... Una cita muy importante que hemos tenido este fin de semana, el sábado por la tarde en concreto, ha sido la subida al Boquerón. La semana pasada os pedíamos la colaboración a los pilotos, a los aficionados que ibais a acudir, porque no podemos estar en todos los lados y algunos de vosotros nos habéis respondido con estas imágenes que vamos a ver para contar la información relativa a este evento. Décima subida al puerto del Boquerón de Rallys, 58 pilotos inscritos en la prueba de la escudería Credos, que partían desde el Herradón de Pinares para la subida de entrenamientos y las dos pasadas oficiales, Javi Jiménez, el avulense, fue el más rápido, con su Porsche 997 GT3, sacaba 9 segundos a Sergio Hernández y 14 a Francisco José Hernández, que completaba el podio en general. Sexta victoria para Javi Jiménez en esta prueba del Boquerón, hubo siete abandonos. DÉ wären todos en lio del Boquerón, hubo siete abandonos. E voy a entrar a la segunda, la abulencia de Los Ángeles para mostrarles Gracias por ver el video. 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 Siempre hay que tener y dejar unas fuerzas para volver. No llegar al agotamiento, saber el límite de cada uno. Siempre estamos hablando de un medio natural con ciertas dificultades. De ahí el que hay que llevar siempre una previsión de tu recorrido y de tu actividad y saber hasta dónde tú eres capaz de llegar y anticiparlo. ¿No soy capaz de andar 30 kilómetros? Pues no puedo hacer una ruta de 30 kilómetros, sobre todo si no he previsto la vuelta. Hay que establecerse unos horarios. Si no he sido capaz de llegar a esta distancia en este tiempo me doy la vuelta, porque ir más allá significa agotarte y acabar con tus fuerzas. Previsión y equipamiento, fundamental. Sí que es cierto que ahora hace buen tiempo, ya es primavera, pero es alta montaña. Creo que se nos olvida que está aquí cerca y se nos olvida que es alta montaña. Y el cambio de tiempo puede surgir en cuestión de media hora. Meterse una nube y llegar a nevar por encima de la cota de los 1.800 o 2.000 metros es muy sencillo en la alta montaña. Entonces siempre hay que llevar una equipación adecuada, unas prendas adecuadas, comida, una manta térmica que nunca se nos olvide, porque en cualquier circunstancia nos puede ayudar a aguantar un pequeño chaparrón o un pequeño contratiempo hasta que nos vienen a rescatar y ser muy previsores con tu indumentaria, con tu equipación y con tu recorrido. Y en caso de nieve... Estar dos o tres horas sin una protección ocular sobre la nieve, eso lleva a tener un problema. Y si no se es responsable, nuestra excursión puede terminar en tragedia, como ha sucedido en días pasados y tantas veces por desgracia en este año en nuestra provincia. Y ojo con salir en solitario. La montaña siempre es mejor salir acompañado o intentarlo por lo menos. Si eres una persona que sales en solitario, creo que para llegar a esa actividad debes de tener una formación importante y debes de saber en el medio que te mueves, no puedes salir en solitario a hacer una ruta de alta montaña sin tener una dilatada experiencia, porque te puedes encontrar en un problema. Y si no tienes con quién ir ese día, no vayas a la alta montaña. Y si vas, por lo menos que seas una persona con una buena formación en este tipo de deporte y con una experiencia dilatada para saber adelantarte a los acontecimientos. Sabios consejos de Ángel Torres que sabe lo que es la montaña y ojalá estos consejos y estas recomendaciones sirvan para evitar accidentes y males mayores, sea en nuestra provincia o en cualquier punto. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos en la jornada para hablar de baloncesto y de fútbol. Llegamos, como decíamos, a la parte de baloncesto y hace unos días se presentaba la renovación del convenio entre Ovila Club de Básquet y Ornúa y aprovechábamos también para preguntar al presidente del club, de la entidad, a Carlos Hernández Guío, sobre el futuro, cómo está la situación económica después de esa famosa rueda de prensa en la que decía que había urgencia. Todo ha cambiado. ¿Cómo es el futuro del Ovila? Carlos Hernández. A diferencia de otras temporadas que teníamos la incertidumbre en verano de si saldremos, no saldremos, sobreviviremos o no, ese escenario, como decía, ya ha pasado. Ya podemos decir que el Ovila no peligra y eso nos ha permitido desde contar con Carlos Gómez ya para el año que viene, tener entrenador desde el final de la anterior temporada a la siguiente y desde el mes de mayo se está trabajando ya en confección de la primera plantilla. Ahí ya sabéis que quienes mandan son el director deportivo Mauri Belayos y Carlos Gómez y sí que se está trabajando ya. Hay algunos jugadores que están probando ya con nosotros y estamos pudiendo anticipar ese trabajo de configuración de la plantilla que otras veces no podíamos hacerlo hasta el mes de julio y agosto. Se está trabajando desde mayo y confiamos en que salga una plantilla todavía más competitiva porque se está anticipando el trabajo de otros años y estamos ya en ello y temas renovaciones y posibles fichajes, Mauri Belayos es al final quien manda en esa parcela y lo lleva haciendo muy bien muchos años. En la conversación que tuvimos aquí hace un año, unas noticias terribles, el trabajo que se ha hecho este año ha sido espectacular y como os digo, el Ovila ya no peligra, esperamos que por muchos años. Se ha avanzado muchísimo y no vamos a tener ningún problema en inscribirnos todos los sucesivos veranos. Ese debate, por suerte, esperamos que no vuelva a estar en esta rueda de prensa. Y lo celebramos, algo importantísimo que queríamos poner por delante, por supuesto, de algo no menor, que es la parte social, la parte caritativa, la parte solidaria del Ovila con Ornúa. El compromiso Ovila entre el club de baloncesto y Ornúa seguirá adelante por tercera temporada, dirigido a la sostenibilidad y la acción social, como las becas. En definitiva, a devolver, tanto el Ovila como Ornúa, el apoyo que la ciudad de Avila nos viene prestando, tanto al club como a esta empresa que lleva tres años con nosotros de compañera de viaje. La ayuda, sobre todo, con la formación, la ayuda para niños, para su formación y para que puedan entrar en juego, con la ayuda, digamos, de las becas, luego la ayuda a nivel de visitas, sobre todo, que hacían los jugadores en el periodo de Navidad a los hospitales de Avila, y luego hubo muchísima actividad en colegios. Actividad que se continuará, como las recogidas de alimentos, juguetes y de residuos. También nos gustaría resaltar que el Ovila, club de básquet, en sí mismo, realiza un importantísimo fin social. Al margen de esas colaboraciones que hacemos con asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, bueno, de todo tipo, estas acciones que va a relatar ya como, creemos que el propio club viene realizando una función social y una responsabilidad social que se ha reafirmado en estos dos años últimos. Bien sabéis que este club va a pasar por unas situaciones muy, muy, muy delicadas últimamente y la realidad es que, desde marzo del 20, con la pandemia, lo fácil habría sido tirar la toalla. Y, bueno, pues más allá de esa primera plantilla, que es quizá lo más visible de este club, esta directiva apostó por continuar con nuestra actividad, por continuar garantizando y fomentando el deporte y los hábitos de vida saludable de nuestros niños y niñas de cantera y, bueno, creo que es el momento ahora ya que va pasando todo y que podemos afirmar que el Ovila no corre peligro, es el momento de reafirmarnos en esa responsabilidad social que ha tenido esta Junta Directiva de seguir tirando hacia adelante y seguir garantizando el deporte y el baloncesto en Ávila después de más de 20 años de existencia de este club. También queremos demostrar con la relación con el Ovila Básquet nuestro interés a nivel social y, sobre todo, nosotros estamos interesados en este patrocinio por el fuerte impacto que tiene el Ovila Básquet a nivel social con todas las actividades que habéis hecho en estos últimos años. Ponernos siempre a disposición de la sociedad búlense y hoy públicamente lo volvemos a decir que quien necesite un pequeño apoyo a esa labor tan importante que hacen este tipo de asociaciones siempre va a poder contar con el Ovila de un día para otro sin ningún inconveniente. Una rueda de prensa en la que se anunciaba que se dará un premio de responsabilidad social corporativa entre todas las empresas que patrocinan y colaboran con el Ovila. Buena iniciativa esa y ahora llegamos al fútbol. Durante toda la temporada hemos estado pendientes, también teníamos algunos guiños a lo largo de las jornadas con la Liga Provincial de Fútbol y hemos esperado, por supuesto, hasta el final para ver cómo concluía esa liga que ha dado la alegría a las Navas del Márquez. Última jornada en la Provincial de Aficionados, nos centramos en el grupo de ascenso. El vencedor se jugaba en dos campos, en este en el Tinte, en el Tiemblo, que recibía al Arenas de San Pedro, al Deportivo Arenas, y en San Miguel, en el Hoyo de Pinares, que recibían a las Navas del Marqués, al Club Deportivo Las Navas. El empate le valía al Deportivo Arenas para subir o hacer lo mismo que hicieran las Navas. Se adelantaron los tembleños, igualada de los arenenses y al final 2-1 para el Tiemblo. Y así se enteraban los jugadores de las Navas, a unos 15 kilómetros, después de ganar 2-4 con tres goles de Fernando Cubero, que ascendían a Regional de Aficionados. Esta era la celebración cuando se enteraban, por una llamada que venía desde el Tiemblo, de que ascendía. Enhorabuena al Club Deportivo Las Navas, un histórico también que regresa a la Regional de Aficionados y ánimo al Deportivo Arenas, que hablábamos también hace una semana que lo tenía en la mano, pero así es el deporte y en concreto el fútbol. Nuestro agradecimiento desde la jornada y también a nivel personal a las personas que nos han hecho llegar estos vídeos, tanto del Deportivo Arenas como del Club Deportivo Las Navas y nuestros amigos del Hoyo de Pinares, que tenemos muchos y muy buenos. Así que nuestro agradecimiento para poder cubrir también informativamente este partido, estos partidos de desenlace de la Provincial de Fútbol. Regresamos a la capital y lo hacemos con una inauguración oficial, la de la cubierta de uno de los campos, la grada, la única que hay en esa instalación, en Santispiritu. Ya estaba concluida la obra desde hace algunos días, pero ha sido en este lunes cuando se ha presentado la cubierta realizada en la grada de este campo de Santispiritu. De esta manera hemos implementado una cubierta para poder facilitar el hecho de que la gente que acude a los campos de fútbol, sobre todo a ver a los niños cuando juegan, cuando están entrenando y en invierno puedan refugiarse y puedan resguardarse de la lluvia, del frío, de esas inclemencias meteorológicas que son habituales durante el invierno de nuestra ciudad. Era una demanda por parte de los abulenses, una demanda por parte de todos los usuarios de estos campos que hiciéramos este graderío, Confederación Hidrográfica del Duero nos ha autorizado para poderlo hacer, hemos podido implementar esta medida que se une a todas aquellas que estamos llevando a cabo en estas instalaciones deportivas. Puesto que en dicho espacio municipal ya se ha invertido en otros ámbitos. Lo que va de mandato en estos tres años hemos renovado el alumbrado público de este mismo campo, hemos también hecho mejoras en los vestuarios, también en todas las instalaciones deportivas del mismo y en total cuando cambiemos también y sustituyamos la iluminación del campo número 2 que ya está licitado, serán aproximadamente en torno a unos 350.000 euros los que hayamos invertido en las mismas. Unas mejoras muy necesarias que a principio de mandato nos encontrábamos muy deterioradas y por lo tanto que necesitaban de una inversión y considerábamos prioritarias. A partir de ahora los abulenses podrán disfrutar de unas instalaciones deportivas mejores en este complejo de Santiespíritu y seguiremos implementando mejoras en otros complejos como por ejemplo el Manuel Sánchez Granado, donde bien saben que estamos en este momento licitando para poder conseguir mejoras también en el espacio para que los abulenses puedan disfrutar de la práctica deportiva con total seguridad y con total garantía. La inversión en la cubierta ha sido de 160.000 euros y se ha aprovechado para hacer unos pequeños trasteros en la parte posterior de la grada. Se ha habilitado un espacio, pero no sé si va a ser suficiente. Estamos estudiando la posibilidad también de habilitar un espacio para que alguna foodtruck pueda también desarrollar una actividad de hostelería que dé servicio porque no hay ningún bar en el entorno, no hay ningún bar en la zona y que pueda dar servicio a los usuarios de los campos. Estamos viendo de tal manera que sean móviles, de tal manera que se pueda permitir por parte de Confederación, que es lo que nos tiene en este caso constriñido y no nos permite hacer todo aquello que quisiéramos en estas instalaciones. Pues estaba actualizando el Twitter del Real Ávila porque vamos a hablar ahora del equipo encarnado y desde el viernes por la tarde hasta esta mañana solo están informando a través de Twitter de lo que pasa, de las incorporaciones y todo. De momento no están mandando notas de prensa y para que no se me pase nada pues lo he actualizado. Ojalá puedan complementarlo para los medios de comunicación y podamos dar una mejor información con notas de prensa. Dicho esto, llegamos al área encarnada. ¿Qué está pasando en el club ya a unos meses, a unos días casi de ser centenario? El Real Ávila durante el fin de semana ha informado a través de Twitter el cierre temporal del estadio Adolfo Suárez. El motivo, como ya se había comunicado, es el inicio de los trabajos de adecuación del terreno de juego, así como de los aledaños. Entre las labores a realizar, banquillos nuevos con 14 plazas de doble línea. A estrenar también será el marcador. Adecuación de sala de prensa y cabina de prensa, así como distintas zonas del estadio. La nueva dirección quiere acondicionar el terreno de juego, alinear las porterías y se han iniciado los trámites para la retirada total del velódromo. En lo deportivo, el club ha hecho oficia en las incorporaciones de Roberto González como segundo entrenador, Quique Montero como preparador de porteros y Edu Moyano, que será el preparador físico. Por último, los encarnados en la temporada 2022-2023 entrenarán por la mañana. Indican que el motivo principal del cambio se debe a la disponibilidad horaria de instalaciones más allá del Adolfo Suárez, en horario de tarde. Con la experiencia de los cambios en la planificación en esta última campaña, el equipo alternará sesiones en su estadio y en el seminario, para no castigar en exceso, dicen, el césped del Adolfo Suárez. Pues estas imágenes, sí, hay que archivarlas porque en breve serán históricas. Las hemos grabado esta mañana, las ha grabado esta mañana Francisco Martín, gracias al Real Ávila, que nos ha permitido ilustrar esta información con imágenes, como decimos, de hoy. Están trabajando ya en el Adolfo Suárez para remodelarlo en la medida de lo posible. También hemos dicho que van a entrenar por la mañana. Eso elimina también a muchos jugadores que trabajen o estudien. Habrá que ver cómo unen todo eso, porque la gente, aparte del fútbol, suele estudiar o trabajar. Veremos cómo se concepciona la plantilla en ese sentido, pero es muy importante. Y sobre estas remodelaciones, sobre lo que se puede hacer o no en el Adolfo Suárez, instalación municipal cedida al Real Ávila, le hemos preguntado al alcalde de la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Ávila acogemos muy bien las propuestas que viene planteando la nueva dirección y la nueva propiedad del club del Real Ávila. La verdad que lo que les hemos dicho desde el primer día es que todo van a ser facilidades para que puedan hacer todo aquello que esté permitido por parte de Confederación Hidrográfica del Duero. Todos sabemos que el estadio Adolfo Suárez está en una zona inundable y, por lo tanto, tiene una serie de limitaciones. Pero sí que es verdad que se pueden implementar una serie de mejoras, que en este caso le corresponderían a la propiedad del club. Y nosotros, como propietarios del estadio, evidentemente lo vamos a apoyar y lo vamos a respaldar. Los técnicos municipales ya se han reunido con los técnicos de la empresa y les han pedido una serie de memorias para poder hacer las valoraciones pertinentes y que cuanto antes puedan comenzar esas mejoras, que desde luego van a redundar en el beneficio de los aficionados y de la práctica del fútbol en este estadio tan querido por todos. Ya se ha mantenido un encuentro entre los nuevos gerentes y el consistorio. Vienen con mucha fuerza, tienen muchas ganas de hacer cosas y, evidentemente, nosotros lo que hemos hecho como Ayuntamiento es ponernos a su entera disposición. Nosotros cedemos, así está en el convenio, este estadio para que puedan disfrutarlo, para que puedan usarlo, pero es verdad que nosotros del primer día les dijimos que necesitábamos que invirtieran porque el Ayuntamiento no puede económicamente. Sin embargo, van a tener siempre el respaldo institucional del Ayuntamiento para poder abordar esta serie de reformas y para poder apoyarles como club, evidentemente. Acciones que van más allá del Adolfo Suárez también se llevarían a cabo en el anexo de tierra. Vamos a ver cómo y hasta dónde permite Confederación llegar, pero nos parece una buena idea porque es uno de los pocos campos que nos quedan en la ciudad que no es de césped artificial y, por lo tanto, si pudiera estar a disposición de los abulenses para la práctica deportiva con césped artificial, pues sería mucho mejor para todos. Desde hace años, los aficionados escuchan que la Confederación Hidrográfica del Duero pone límites a los planes, en este caso del Real Ávila. Pero, ¿qué tienen que saber los abulenses respecto a lo que se puede o no hacer? Lo que permite Confederación es todo aquello que no ocupe espacio físico en el suelo, es decir, que no suponga un peligro para que se puedan dar las viviendas que hay alrededor. Es decir, lo que pretende Confederación es que todo aquello que se haga sea una remodelación, pero que no implique que abarque mayor espacio dentro del terreno. Es decir, no se pueden ubicar nuevas edificaciones que puedan consumir ese espacio que el agua tiene que ocupar cuando pasa, porque si no, pondríamos en peligro porque subiría el nivel y se inundaría en las casas que hay alrededor. Es zona inundable, en su día no se pensó en estas cuestiones. Evidentemente, cuando se edificó este estadio, pues nadie pensaba en estas cuestiones. Ahora mismo sí se valora y sobre todo se valora porque lo que hace es poner en riesgo a la población si hubiera una inundación. Así que, por lo tanto, la prevención es importante y entendemos que Confederación debe de velar para que se cumplan esos criterios. Pues ahí queda. Esperemos que se hayan aclarado también muchas dudas que tienen los aficionados del Real Ávila y los abulenses en general. Pablo García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rob? De primeras, perdón y gracias. Perdón, lo voy a explicar porque llevamos con esta entrevista pendiente varias semanas. La actualidad nos ha ido retrasándola y yo he abusado de la confianza que tengo con Pablo para que se quedara en este día. Por lo tanto, de momento, perdón y las gracias también por estar aquí en el programa de la jornada en directo. Lo dicho, perdón y gracias. Bueno, gracias a vosotros primero por darnos de nuevo otro espacio en Ávila a un club como la Zona Norte y ya sabes que siempre vamos a estar a tu disposición. Muchísimas gracias también por ello. Decíamos, perdíais en la semifinal, pero a un paso de ganar la Liga. Otro título que se va a unir a lo de la Zona Norte, que es a lo que hemos venido a hablar, pero también todo suma, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. Al final, pues, si somos capaces de cerrar la temporada bien la semana que viene, pues, otra alegría en un año que nos ha salido casi redondo y, bueno, todavía con secuelas del domingo que, como bien dices tú, hacía mucho calor, el caucho quema, pero muy contento, la verdad, por cómo se ha desarrollado todo el año. Bueno, Pablo García, aparte de ser el comentarista habitual de nuestras retransmisiones de los partidos, siempre lo decimos, es el entrenador del juvenil regional de la Zona Norte que ha conseguido el ascenso a Liga Nacional. ¿Cómo ha sido la temporada, Pablo? Porque veníais de ser campeones la anterior, de conseguir ese título, de quedar entre los primeros y tener esa opción por las cábalas que da el fútbol, pero al final lo habéis conseguido este año. Pues bueno, ha sido una temporada larga, larga y muy trabajada, sobre todo por parte de los chicos. Sabíamos que iba a ser una temporada complicada por haber perdido ciertos jugadores de la plantilla, en la que probablemente no partíamos como favoritos y en la que nos costó, además un poco comenzar al inicio por intentar sobre todo adecuar las piezas nuevas y la gente joven que teníamos a la estructura de juego, a la competición, pero ha sido una, como te comento, una temporada muy larga y sobre todo destacaría el trabajo de los chicos, que al final ha sido lo que nos ha metido en Liga Nacional. Y al final llega el último partido contra el San Blanca en su casa y sucede esto. Un partido bajo la lluvia, con muchísima intensidad, con ese penalti que podía haber sido pitado, pero que luego sería el que parte de una jugada, que es esta. ¿Cómo lo viste? Desde la distancia entre comillas, porque estaba sancionado. Sí, sí, de hecho estaba en ese lado de la banda donde sucede el penalti. Lo hablaba con Álvaro, que es el que sacó el penalti, que no pudo estar la primera parte de la temporada debido a los estudios y le decía ya de broma al final del partido, digo, has vuelto justo para darnos el ascenso. Al final la calidad que él tiene es definitiva en ese amague para sacar la jugada del penalti y muy contentos. Así conseguíais el ascenso y así se celebraba sobre ese césped, porque, bueno, como decíamos, los finalistas de la fase de ascenso, los dos ascendíais, había que dirimir luego con el sur, quien completaba el primer y segundo puesto. Y ahí Pablo iba al cielo. Sí, sí, pues este año sí que es verdad que hemos tenido igual esa pizca de suerte que nos faltó el año pasado con el Briviesca. Ya no solo en los partidos, que evidentemente también hay que tenerla, sino también un poco en la confección de la competición. Hemos tenido esa suerte, como bien comentaba, de que nos valiera con pasar una primera fase de play-off para ascender y luego, evidentemente, había que pelearla contra un rival que probablemente sería, si no el mejor de la categoría, de los mejores de la categoría. Pablo, muchísima gente hemos visto que se desplazaba ahí. No parecía un equipo juvenil, no parecía una categoría regional y eso también se ha notado mucho durante toda la temporada con los habituales y especialmente en las últimas jornadas en la cátedra, en el SEM y en el Santiago Sanz. Sí, sí, agradezco a todo el mundo que estuvo allí de acompañarnos, a todo el mundo que ha venido a casa a vernos. Yo creo que también es mérito de los chicos que han conseguido devolver la ilusión a la zona norte, al grupo, un poco a todos los que nos vienen a ver de manera genérica a través de jugar bien, se puede decir, de jugar bien y de meterte en los puestos de arriba. Yo creo que han devuelto una ilusión que se vio plasmada en Salamanca. Yo como jugador del club no había vivido un acompañamiento tan grande a un campo de fuera y yo creo que fue un aspecto fundamental en el partido de vuelta allí. Ahí les estabas diciendo en la última charla que disfrutaran, que a lo mejor era el último partido para muchos, lo es para demasiados de la plantilla que conseguían el ascenso y eran los últimos minutos jugando de locales con esa camiseta. Sí, al final algo que les he hecho hincapié durante todo el año que es que si conseguíamos meternos en estas fases finales para ascender tenían que disfrutar de hacerlo con tus amigos porque al final son gente que llevan 10 años juntos, que quedan los fines de semana para salir a tomar algo y yo que lo he vivido como jugador no es lo mismo conseguir este tipo de metas con gente que consideras casi como tu familia que cuando, por así decirlo, viene cada uno de su propia casa. Entonces les he hecho mucho hincapié en eso durante el año, que disfrutaran de su gente, de lo que podían conseguir con su gente y evidentemente en ese último partido que era el último que iban a jugar con esta camiseta. Sí, porque tú también tienes el privilegio de haber conseguido dos ascensos, uno como jugador y ahora como entrenador y tenemos aquí dos camisetas que son de coleccionista y nunca mejor dicho que tengo el privilegio de tenerlas. Una hace referencia al segundo ascenso, el primero sí que no le tengo, el 2008-2009 fue el primero con Rubén Peña, el famoso ascenso y luego 2012-2013 y 2021-2022. Esa camiseta conmemorativa que también tiene mucho de sentimiento por los nombres que lo componen y también por el final, por el culmen. Sí, yo creo que hemos hecho bien este año en dejar que la realizara un poco más la directiva que los jugadores porque el diseño este lo hicimos nosotros el año que ascendimos y es un poco más discutible. Pero sí, como bien dices, encima queríamos acordarnos como hemos hecho durante todo el año de Santi, que nos ha acompañado durante todo el año y que teníamos siempre en mente. De manera personal, desde que falleció, para mí se convirtió casi en una manera de honrarle, intentar conseguir el ascenso que yo había conseguido con él como delegado en el equipo y que era una figura fundamental para el equipo y para el club y le hemos tenido presente, como era evidente, en la camiseta del ascenso. En ese último partido, con Pablo, con los brazos cruzados, animando a los suyos, con esa camiseta en recuerdo a Santi y después estas conmemorativas que se repartían, recordando también a Juanini en la foto, que estaba no por ahí muy lejos. Pablo, también te quiero recordar, estos son los que se van, la base se queda, la zona norte continúa. Es, yo creo, un mérito tremendo que un club de barrio esté en toda una categoría nacional, por lo que supone, y te quiero preguntar también a ti por el futuro. Estabas ahí dando la mano y chocando a todos ellos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer, Pablo? Bueno, al final mi futuro depende, yo creo, de dos situaciones bastante diferentes. Una es más a nivel, un contexto más personal, que depende totalmente de mi vida laboral, por la que evidentemente vamos a tener que esperar mínimo unas semanas. Y luego el otro contexto que yo tengo en cuenta para continuar es un poco la vida o cómo se está degenerando bajo mi punto de vista el fútbol base de Ávila. Creo que está degenerando todo en algo que a mí por lo menos me genera bastante rechazo, que es que ya desde el fútbol base que consideramos desde Prebenjamín hasta la etapa juvenil, aunque la etapa juvenil evidentemente también la incluimos. Creo que se está degenerando en una intensidad de captación y de necesidad de generar buenos jugadores y atraer buenos jugadores a los clubes en categorías que son banales, que no son competitivas, donde lo importante es la formación. Muchas veces de forma que yo considero poco éticas o poco morales o con una competencia bastante desleal y que invito aquí a hacer una reflexión si es de verdad lo que necesita nuestro fútbol base, que ya en categorías tan bajas entre comillas nos peleemos por niños, que no dejan de ser niños y no sabemos si de verdad es lo mejor para ellos, para el club de donde los estamos sacando, incluso para sus propias familias. Y creo que degenera todo en algo que a mí me genera rechazo. Llevo muchos años entrenando, como bien sabes, y creo que llevo casi diez, dos en los juveniles regionales de la zona norte y a medida que ha ido pasado el tiempo, eso es acentuado y es algo que no me gusta. Y como es algo que no me gusta y encima aquí me dan la oportunidad de decirlo, que te lo agradezco e invito a reflexionar a todos los clubes. Porque luego sí que es verdad que decimos que parece complicado que esas relaciones entre clubes sean buenas, pero claro, debemos tener en cuenta cómo se actúa en todo el fútbol base para que finalmente esas relaciones puedan ser buenas de verdad o no. Poco más te puedo añadir, creo que coincidimos en la mayoría de las cosas que dices, y te iba a preguntar, precisamente por el futuro acabamos de ver que asciende o la intención es ejecutar ese ascenso Las Navas, que estará con el Dioce y estará con la Cebre. El Real Ávila se queda solo en cuanto a los abulenses en tercera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese futuro? Porque tú también has jugado en el Dioce, has jugado de pequeño también en el Ávila, aparte de la zona norte. ¿Cómo lo ves en ese breve análisis que podemos hacer? Bueno, que al final sube otro poquito el nivel del fútbol de Ávila, que Las Navas esté en la categoría regional de aficionados junto al Dioce y la Cebrereña, es evidentemente una buena noticia, que el club además pueda llevar a cabo esa operación, que al final a nivel económico también es complicado. Y bueno, yo siempre le deseo lo mejor a los clubes de Ávila, independientemente de igual las relaciones que puedan existir entre unos y otros, yo siempre le deseo lo de mejor, porque creo que es crecimiento para el fútbol de nuestra ciudad, y eso genera muchas más cosas allá de lo deportivo, a nivel social, económico, laboral, entonces siempre le deseo lo mejor, y creo que es un éxito que pueda haber tantos equipos en nivel regional aficionados optando a plazas de tercera división, y oye, todo lo que sea crecimiento a partir de ahí hacia adelante, les deseo lo mejor, evidentemente. Pues Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista, por lo que has conseguido, enhorabuena también se lo dices a tus chicos, que seguro que a muchos les vemos, ojalá en esa regional, con la Cebrereña, que es la zona norte filial de la Cebrereña, y es la salida natural, pero bueno, que tú también hagas lo que haga, sabes que aquí tienes un sitio para comentar los partidos, para analizar la actualidad, o para lo que sea, porque eres un tío muy válido, y se demuestra, no solo en el terreno de juego, sino también fuera. No sé si tienes algo más que añadir. Nada, agradecerte una vez más a ti también de manera personal, todo el cariño que nos has mostrado durante todos estos años, independientemente de que yo fuera jugador o entrenador, agradeceros las posibilidades que nos dais de demostrarnos a la ciudad, porque somos un club al final de los más pequeñitos, y poco más, que mucha suerte para todos los clubes de cara al año que viene, y poco poco más. Gracias Pablo, por tanto, tanto en el terreno de juego como fuera. Lucía Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Después del viaje, después de los reconocimientos, después de todo, ¿bien? Sí, todo bien. Te lo mereces. Vicente Domínguez, delegado provincial de karate, entrenador de Lucía y maestro de karate. ¿Cómo estás? Muy bien. En una nube estamos. De momento, ahí en el... pensando en todo lo que ha ocurrido. Sí, pensando, disfrutándolo, viendo las consecuencias de su logro, y de momento pues disfrutándolo. No tenemos todavía tiempo de analizar cómo se va a enfocar un futuro, pero vendrá, vendrá, seguro. Bueno, pues hay que vivir el presente, que eso es lo más importante. Ellos vienen desde el barco de Ávila, y desde aquí, desde la capital, Óscar Arribas, del gimnasio Soto Cantora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Teníamos también la entrevista pendiente. Ahí tiene su medalla de oro como campeón de España, Lucía, la de subcampeona de Europa. Vamos a empezar por ella, porque ha sido la última que ha tenido la competición. ¿Cómo ha sido ese campeonato de Europa, Lucía? Cuéntame, ¿cómo han sido tus sensaciones en otro campeonato de Europa? Y de nuevo conseguir una medalla de plata. Ha ido muy bien, pero lo hemos pasado muy bien. He ido con la selección español, he visto una película, pero al llegar a Turquía la conocemos muy bien el hotel y la comida está muy rica. Oye, en Turquía, luego llega la competición. Tú estás concentrada en realizar tu cata. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te concentras tú para ese momento? Estuvimos entrenando y centrándonos para realizar la competición, que está a punto de comenzar. Vamos a ver imágenes. Por cierto, que tenemos algunas imágenes de esos momentos para ponernos también en esa situación y acompañar a Lucía. También, Vicente, cuéntanos, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo por streaming. ¿Te lo iban diciendo? ¿Cómo te llegaron las noticias? Lo vi en directo y la verdad es que el trabajo que hizo Lucía se ajustaba al nivel que tiene ella. Siempre merma un poco. El hecho de estar ahí en ese escenario, en un europeo, siempre hace que el porcentaje disminuya un poco de nivel. Pero me mordía las uñas, ¿no? Porque yo en todo momento sabía que tenía a la húngara, que es a Kakosi, que es una rival muy digna y es la campeona del mundo. Y sabía que lo teníamos muy difícil. Que había que hacer un buen trabajo para poder hacerle un poco de esa obra, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de Lucía. Lo hizo muy bien. Tú y todos, ¿por qué, Lucía? Tenías en frente a la húngara a Olivia, que os lleváis muy bien, que ahí se veía también en las imágenes, que es campeona del mundo, tú eres medalla de bronce, pero ¿qué supone para ti volver a ser plata en un europeo? Con la húngara yo sabía que era difícil, pero mi objetivo es llegar a ganarla algún día. El niño que con 10 años tuvo, como regalo, una bicicleta. Era usada, pero no le importaba. Su primera bici grande la estrenó a los 15. Era un lujo. Un privilegio que supo aprovechar montando a todas horas, nunca mejor dicho. Porque acumulaba kilómetros antes de acudir a la relojería de su primo Ángel, donde aprendió el oficio. Como entrenamiento, por ejemplo, ir a Madrid y volver en busca de piezas. En la década de los 60, el mundo entero descubrió quién era Julio Jiménez. Segundo en el Tour del 67, cinco triunfos en el país vecino, cuatro en el Giro, tres en la Vuelta a España, tres veces fue el mejor en la montaña en Francia y otras tantas en nuestro país. Son cifras de un palmarés envidiable, pero hoy en la jornada queremos recordar a Julio Jiménez Muñoz, a la persona, al abulense ídolo de muchos que cumplió su sueño de ser ciclista y que ha muerto a los 87 años. Fotos en blanco y negro de una leyenda ya eterna, hasta siempre maestro. Una fotografía en la plaza de Toros de Cali, donde debutó también como torero una de las muchísimas historias que contaba a sus amigos, a los conocidos y a los que no lo eran tanto, Julio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la jornada de este 13 de junio de 2022, que va a servir como homenaje póstumo a Julio Jiménez. Eso es lo que queremos. En este inicio le vamos a dedicar buena parte del programa y queremos también recordar su voz. La última entrevista que le hicimos con una cámara de por medio, eso sí, fue en noviembre de 2021, en la presentación de un libro, el de Anderiz Aguirre, ¿Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey? Y le preguntábamos a Julio, ¿Cómo eran aquellas carreras de los años 60 en Italia? ¿Cómo era la afición con los españoles y con los locales? Julio Jiménez. Saben del ciclismo, yo pienso algo más que los españoles e incluso de los franceses, y lo viven de otra manera, ¿no? También tienen sus cosas, porque también empujaban mucho a los corredores suyos, ¿entiendes? A los italianos les hacían una escalera y les subían para arriba, y te quejabas y nada, y ni caso. Te quejabas y ni caso, era una de las muchas frases que nos deja Julio Jiménez, y para hablar de él, sobre su historia, sobre sus anécdotas, hemos llamado a dos personas que han estado muchísimo tiempo, en las últimas décadas, yo diría toda la vida, en el caso de uno de ellos. Podía haber muchas personas aquí, pero hemos elegido a Agustín Jiménez, Tino, Elgafas y David Navachica. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Gracias por venir, gracias por venir a hablar de Julio, a recordar a Julio Jiménez, y como yo decía, las cifras, los datos, el palmarés se puede ver en internet, en los libros, en cualquier lugar. Pero quiero destacar a la persona. Imagino, Agustín, imagino, Tino, que todavía estás desubicado, ¿no? Que ha pasado unos días, y el no tener llamadas de Julio, qué raro. Estoy en otro planeta. Estoy que no me lo paso a creer. O sea, que no sé, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Porque ha sido, ha sido un jarro de agua fría esto. Muy mal. Amigo de toda la vida. De toda la vida. Pues me acuerdo cómo le conocí a Julio Jiménez. En una carrera del resucitado, yo iba con mi padre, que en paz descanse, con cinco años. Y me regaló una gorra. Y ya desde ahí, con cinco años yo, y él diez años más, ya no dejé de ser amigo de él, íntimo, toda la vida, toda la vida. Íbamos a entrenar juntos, me iba a buscar a casa. Bueno, qué te voy a decir, yo toda, bueno, un hermano mayor. Unido por lo personal y también por la afición del ciclismo. Sí, sí, sí. Por lo personal luego, pues uña y carne, a todas horas juntos. Él me contaba sus penas, yo a él las mías. De miedo. O sea, que es fantástico, fantástico y mal. O sea, que no me lo paso a creer. Muy difícil expresar todo lo que imagino estáis acumulando, ¿no? En las últimas horas, en las últimas jornadas. David, ¿cómo estás? Yo venía hablando un poco y continuo, ¿verdad? Que se lo decía, que yo es que no me lo creo. Es como, me voy a llamarle y, claro, es que era muy habitual, ¿no? El ir a desayunar o el ir a comer o... Y parece mentira. Ha sido todo tan rápido y después de lo mal que le hemos visto, que lo ha pasado mal en pandemia, yo ahora he estado otra vez con ganas, cansado, pero con ganas de hacer cosas y de empezar otra vez a salir y hacer cositas. De últimas sabemos que hice un viaje a grabar un pequeño documental con el hijo de Pedro Delgado y, pues, nos contó cómo había hecho, ¿no? De panadero y daba el pan a Julio Jiménez, que es el que hacía del protagonista que hacía de Julio Jiménez, ¿no? Y, pues, bueno, nos contó un poco, te contaste a Titino y me contaba, pues, un poco que estaba muy cansado, pero venía contento, venía con ganas de contárnoslo. Entonces, eso era, pues, muy llegados a él y eso, pues... Decía a Titino que recordaba dónde le conoció y cómo fue. ¿Tú te acuerdas cómo empiezas a descubrir la figura de Julio y también cómo te acercas a él, luego ya desde el lado, como él, como profesional? Sí, lo... El otro día lo pensaba para mí mismo, ¿no? Digo, claro, cómo fue una figura que yo no he vivido en bici, yo no le he llegado a seguir y cómo, joder, cómo tengo tanta amistad con él y cómo le quiero tanto, ¿no? O los cercanos que hemos sido, ¿no? Y, claro, pues, un poco recordando que cuando abrimos la cafetería, Macebo, Ángel y yo, pues, pues, estaba allí todos los días desayunando con nosotros, ¿no? Sobre todo con Ángel y conmigo. Y luego ya, pues, estuvimos unos años que venía a desayunar y a comer mucho. Vivía cerca y estaba mucho con nosotros en la cafetería, ¿no? Y luego ya, un poco, bueno, a los tres, cuatro años, creo que cuando la traspasamos, pues, pues, teníamos que seguir, ya seguíamos, porque era algo que... Una rutina que habíamos cogido, ¿no? Y yo vivía cerquita de la cafetería y él vivía cerquita de la cafetería y como que, pues, seguimos eso, ¿no? Y, bueno, y, pues, siempre, pues, para comer, pues, claro, con Tino que nos hemos reído los tres. Sobre todo eso, Tino, las anécdotas, los momentos juntos y por separado. No sé si tienes tú, bueno, en la cabeza seguro que muchísimas y aunque te cueste ahora a lo mejor recordar alguna, pero ¿cuál de todas nos puedes contar o que siempre teníais ahí para decirlo a los amigos y a los conocidos? Pues, no sé, pues, estuvimos en Francia que me llevó él con Federico Martín Bamontes y con una chaqueta que tenía Bamontes que le conocí de aficionado y yo atacándole a Bamontes, quítate la chaqueta, ponte un mello que le había andado a Julio y no se le puso y siempre me lo decía Julio, pero ¿cómo le atacas así? Y digo, porque es muy gumbia, ¿eh? Y de esas batallas, pues, muchas, porque ha sido mucho lo que he vivido con él, muchos días, muchas horas, y yo qué sé, así no se me viene. Y esas carreras, ¿no?, populares, que decías tú, lo del resucitado, que se hacían también por los barrios, pero cuando había que ir a la vuelta a Palencia o a Cantabria y demás, ¿qué pasaba? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era aficionado y corríamos aficionados y profesionales, pues él tenía una moto, una BMW, y él me llevaba a mí a correr allí, a León, y unas tumbas de agua, nos pegábamos y tal, y corríamos juntos en las mismas categorías, y tal. Y yo qué sé, y en Arevalo, en una carrera, que corríamos juntos, profesionales y aficionados, y yo como era también muy tirado para adelante, pues le dije, oye, os gano a Esteban y a él. Y sí lo gané, pero me decía luego Esteban, no te vale de nada, no eres profesional de cachondeo. Y digo, bueno, pero os he ganado, para mí es una ilusión. Sí, pero mañana vas a sacar arena del río. Eso es. Bueno, son batallitas y tal, pero me acuerdo mucho de eso y de Esteban también, pero yo siempre estaba con Julio, siempre, siempre. De chiquitillo, ya te digo, con cinco años me regaló esa gorra y ya me se quedó, y ya ahí la amistad hasta ahora. Tenemos, yo creo aquí en este plató, algo que no todas las personas consiguen, es que se hable de un deportista, se hable de una persona de los años 60, y aquí estamos tres generaciones, podríamos decir, y las generaciones de ahora, sean deportistas o no, más los ciclistas, lógicamente, recuerdan, rememoran y tienen muchos como ídolo y referente a Julio Jiménez Navas. Está claro que en una final después de Elgarro, pues eso, muchas horas también que hemos pasado juntos, pues claro, igual que él me ha llevado a su ámbito, que es tratar mucho con Tino, que nos hemos reído siempre, pero muchísimo, pues además siempre se le ha quedado un poco la espina clavada de que no hubiese subida profesional, porque siempre me hablaba súper bien de Tino, que era un escalador que subía muchísimo, ¿sabes? Y siempre lo ha contado, que ni una espina clavada de no haberle podido echar una mano para que hubiese corrido con ellos. Ah, sí, me quería. Siempre lo decía. Y, pues aparte de eso, pues yo también he venido con mi grupo de gente, ¿no? Y todo el mundo tiene un cariño, pero especial, ha venido a mis clases de spinning, que la gente, pues al final con él, alucinado, ¿no? Que esa figura que era, y como, creo que estoy hablando de hace, antes justo de pandemia, ¿no? Estuvo en clase de spinning y hizo los 45 minutos a su aire, pero los pudo hacer, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Que a donde iba conmigo, a mi grupo de amigos, pues le aprecian como le aprecio yo o como le pueden apreciar los amigos de Tino, ¿no? Que se ha dejado querer tanto que al final ha sido ídolo de Masas como persona en vez de como ciclista. Porque como ciclista, ¿verdad que lo ha reconocido? Él era un poquillo más esquivo, más en aquella época él lo ha reconocido, no ha reconocido a nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor un poquillo más orgulloso, más tal, pero luego como persona en los últimos años de que yo he estado con él, es que no encuentras una palabra que le pueda definir de, es que tenía esto mal, ¿no? Imposible. No podía hablar mal de nadie, no, le decía, es que con este o yo que sé, si hablaba de alguien, no, no, déjalo, que cada uno somos como somos y tal. Y digo, pero Julio, si es que me ha hecho esto, si es que, o te ha hecho esto, no le ves que viene en este plan y tal, que yo te podría contar la batalla de algunos de Ávila, pero no es para decirlo. Y él no lo veía mal, nunca, nunca, nunca. Yo discutía con un hijo, tal, es que iba a desazonar y me desahogaba con él. Que no, hombre, que no, que es que tú tienes un nervio y es así, o sea, que me quitaba la razón. Hacía de padre con todos. Sí, 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 él nunca, nunca, nunca le oí hablar mal de nadie, nunca, nunca en la vida, ¿eh? Pues, precisamente, esto me sirve para unir con un reportaje que hemos elaborado aquí en la Ocho Ávila, pues, como homenaje, podríamos decir, a la figura de Julio Jiménez. Sí que es verdad que está centrado en su fallecimiento, en la triste noticia, en la capilla ardiente y en el funeral. Pero nos sirve para escuchar testimonios que se apoyan en lo que dice ahora Tino y dice David Navas, chica sobre Julio Jiménez. No mucha gente supo en la jornada del 7 de junio lo que había sucedido. Un accidente de tráfico con un vehículo implicado. En su interior, dos varones de 87 años y una mujer de 80, que son trasladados al hospital Nuestra Señora de Sonsoles, al chocar contra una pared. Una de las víctimas era Julio Jiménez, que fallecía de madrugada. El despertar fue duro, más cuando los móviles recibían mensajes. En los centros de trabajo, en los bares, corría el rumor. Se ha muerto Julio. Trágico accidente, ya hemos visto que Ávila ya ha nacido nublado, ¿no? Pues se nos fue de los grandes abulenses. La noticia empezaba a llenar páginas web, minutos en la televisión y en la radio. En la mente de todos, la figura de un hombre muy querido. Si la gente le quiere... Antes le querían mucho, pero es que ahora le querían más. Y ahora que no está, le querrán más todavía. Porque nadie, nadie te puede hablar más de él. Nadie, 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 nadie. Y eso sí, en los tiempos que corren, es dificilísimo. ¿Sabes? No que hablen mal, sino que es que siempre todo era perfecto. O sea, no he visto a nadie con tal mano izquierda. Con todo. Es que era... Era Julio Jiménez, el ciclista, porque murió siéndolo. Con su bici en casa, el rodillo y el sueño cumplido de haberse dedicado, aunque tarde, a hacer felices a los aficionados cuando el relojero de Ávila estaba entre los participantes de una carrera. Su capilla ardiente se instalaba en el Palacio Superunda Caproti. La trágica casualidad hace que este nombre, el del pintor Caproti, sea el mismo que el de la calle en el que se produjo el accidente, junto al centro de lavado de su amigo Ángel Arroyo. Cuando estaba en la bici, eso quizás no estuvimos mucho tiempo juntos, pero cuando dejé la bici fuimos a Francia en grandes ocasiones y podíamos ir en avión tranquilamente, pero nos íbamos en coche. Y me empezaba a contar las batallas como si estuviera sentado en el sofá de casa. Y te las contaba de una manera y lo vivía, y eso le hacía que fuera un hombre encantador. Encantador, especial, único. Era muy amigo de sus amigos, no hacía mal a nadie jamás. Todo lo que te podías echar una mano estaba ahí, siempre que le llamabas con la edad que tenía. Y la verdad es que para nosotros, para los que somos amigos de verdad, en Ávila los ciclistas y los que nos consideramos sus amigos, una pérdida tremenda. Al patio central llegaban de manera constante flores, coronas, centros, de federaciones, clubes o particulares de familias. Despedimos a Julio Jiménez, una gran persona, un gran abulense, un vecino de la ciudad, pero que no pasaba desapercibido. Para todos era una persona muy cariñosa, muy cercana, muy conocido y sobre todo una persona que se sentía muy orgulloso de ser abulense. Siempre llevaba a su querida Ávila en su boca. Siempre, allá donde estuvo, con quien estuviera, siempre hablaba de Ávila. Vamos a echar mucho de menos a tío Julio, como le conocíamos muchos. La verdad que es una triste noticia, pero a la vez estamos viendo como muchísimos abulenses están pasando por la capilla de la diente a despedirle. Están llegando coronas de flores de distintos lugares de España, incluso del extranjero. Gente que le quiere mucho, gente que conoce su trayectoria personal y su trayectoria profesional como ciclista. Y es una despedida muy emotiva para todos. En un lugar de cultura, de arte, el féretro de Julio Jiménez. Con sus guantes y su chichonera que denota el ciclismo de otro tiempo. Es el homenaje más sencillo que podía ofrecerle la ciudad a un hombre tan grande. Un homenaje en el cual todos los abulenses puedan pasar por la casa de todos. Este palacio de Guido Caproti, este palacio superunda Caproti, que está siempre con las puertas abiertas, siempre accesible, para que todos aquellos que quieran puedan pasar. Y, cómo no, hoy un lugar maravilloso para poder acoger esa capilla ardiente de Julio Jiménez, en el cual todos podamos reencontrarnos en torno a él, como a él le hubiera gustado. Yo creo que él nos estará viendo y estará sintiéndose feliz de tenernos a todos reunidos. Acudieron a dar el pésame a su hermana, a los sobrinos y demás familiares amigos, aficionados al ciclismo, vecinos de Ávila, y rostros conocidos de los medios de comunicación. Era mi tío Julio. Era un personaje especial, ¿no? A mí me recuerda mucho aquellos versos de Serrat, del tío Alberto, ¿no? Que cuando decía que tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y que aún sabe sonreír, ¿no? Y yo solamente me lo imagino con una sonrisa. Tan natural como en la foto que presidía la sala, aunque la mayoría le recuerda en instantes en blanco y negro. Muchísimos recuerdos. Yo, desde niño, recuerdo aquellas vueltas a la muralla, las pruebas ciclistas que se celebraban en Ávila cuando yo era un niño, y en mi infancia, en mi adolescencia, quiero decir. Y luego ya después, a partir de los años 70, conocí a Julio, entablé amistad con él, y luego ya ganamos a través de la profesión y del deporte. Nos hicimos muy amigos y hemos batallado mucho juntos, y la verdad que es un golpe muy duro. Muchas aventuras, muchos viajes, muchas historias, mucha vida, pura vida, que dicen los costarricenses, ¿no? Es el personaje más entrañable que he conocido en toda mi vida. Desde que empezó el tema del COVID no nos habíamos vuelto a ver, y, bueno, sí que sé más de él a través de Dalin Navas y tal, que ellos sí que tenían mucho contacto. Y, bueno, pues una pena. Era un referente del ciclismo, del ciclismo avulense y nacional, pero, bueno, sobre todo una persona especial. Ha hecho un nombre muy grande, ¿no? Julio, con todo lo que ha hecho en el ciclismo, pues la verdad es que hay que darle su reconocimiento. El ciclismo actual no tiene nada que ver con aquel. Las carreteras, la forma de encarar las etapas, por ejemplo, el Tour de Francia de julio, cuando acabó segundo, tras pención, aquellos puertos míticos que siguen siendo míticos, pero, evidentemente, la cansada no está como estaba entonces, que eran prácticamente caminos, ¿no? Y en la Vuelta a España, en el Giro de Italia, Julio, que fue durante mucho tiempo el ciclista español con el lucid de Mar Díaz, la maglia rosa, creo que fueron once etapas, ¿no? Y la verdad es que para Ávila, yo hoy viendo, no sé, la revista del deporte que hacíamos en el diario de Ávila hace ya, en los años 90, hay una foto que yo titulaba esa foto la década prodigiosa, era de los 60 a los 70, y en la foto estaba Julio Jiménez, que había sido segundo en el Tour, Feliciano Muñoz Rivilla, que había sido campeón de Europa con la selección española, y Esteban Martín, que había sido otro grandísimo ciclista. Entonces, bueno, pues los tiempos cambian para todo y para todos. Yo lo he conocido un poco de otra manera, ¿no? Al final yo no he vivido absolutamente nada de su ciclismo, he vivido después, lo que me han contado, poquito que he visto, pero sobre todo le he conocido después, ya mayor, las historias que nos contaba, los consejos que te daba, bueno, pues incluso de preparación, de tal, con su visión, de otra manera, y dices, joder, cuánto ha cambiado todo, pero la verdad que era impresionante cómo te contaba las cosas, la memoria que tenía, y bueno, he hecho un par de viajes con él, y daba gusto, daba gusto compartir ratos con él. La cantidad de fotos, vídeos que hay de él, yo creo que son muchas, ¿no? El Tour de Francia, el segundo puesto que hizo, la montaña, ¿no? Todo, la verdad es que ha sido un ciclista que ha marcado una época, y bueno, nosotros aprendiendo un poco de él, siguiéndole los pasos que siempre sirven de motivación. Pensar en él, un argumento para salir a entrenar o recuperarse para regresar a competir, como lo hicieron otros que compartieron momentos con el relojero de Ávila. Impactado estoy todavía que Julio Jiménez nos haya dejado. La semana pasada, hace tres días, estaba con él, haciendo un cortometraje en Escaray, sobre una historia sobre él, y la verdad que lo pasamos francamente bien. Y ahora mismo, me tengo que pellizcar para saber que no estás, Julio. Bueno, ¿qué puedo decir de él? Que ha sido uno de los grandes ciclistas en España, un corredor que no ha ganado grandes cosas, aunque sí que ha ganado muchas cosas, como son etapas en el Giro, en la Vuelta, en el Tour de Francia, la montaña del Tour, del Giro, de la Vuelta, escalador puro. Posiblemente no ha pasado la gran historia de este deporte, porque lo que supone muchas veces ser segundo, como en el caso del Tour de Francia, pues no le encumbra. Un líder del ciclismo español, evidentemente, y mundial. Creo que tiene unas anécdotas y unas historias buenísimas. Yo tuve la suerte de un año, en 1964, llegar a la Vuelta a España a Valladolid, él llegaba de líder de la Vuelta a España, era una contrarro larguísima, vecilla de Valladolid, y en el campo de fútbol de Zorrilla, el antiguo Zorrilla, habían puesto un velódromo portátil de madera, que llegaba allí la contrarroja individual. Allí debutamos nosotros de juveniles, y corrimos en ese velódromo, Tomás Nistal y yo, y terminó la vuelta, la etapa de contrarroja, Pulidor se puso de líder, le quitó el maillote amarillo a Julio, pero le dieron unas bandas, unos trofeos, y camino del hotel, él iba todavía con el maillot amarillo, le acompañamos Nistal y yo, y le daban, trae Julio, teníamos la copa, teníamos el ramo, y a cabo del tiempo, cuando teníamos más amistad, que ya nos veíamos más frecuentemente, y hablábamos, me cago en la madre, dice, yo no me fiaba, y tú me quitan la copa, y me quitan el ramo, decía Julio. Una persona que ha dejado un legado personal, y profesional indiscutible, y sobre todo, pues magnífico, yo creo que es una pena, recibir este tipo de noticias, pero al final Julio era una persona alegre, era una persona singular, que le gustaba estar feliz, y yo creo que, yo creo que el mejor recuerdo que puedes tener con él, es estar, o sea, recordar los buenos momentos de Julio, y recordarle como él ha sido siempre. Julio era un escalador nato, un escalador nato, pero total, o sea, un hombre súper delgado, pero con una resistencia al esfuerzo tremenda, con una calidad muy alta en los grandes puertos, y en los grandes desniveles, yo creo que ha pasado la historia por eso, porque incluso luego llegó a estar en el equipo con Jacques Canquetil, en el Ford, fue líder del Giro d'Italia, ganó etapas de montaña, tiene un grandísimo Palmar de Julio. Tanto él como corredores de su época, que en aquel momento, pues el transporte era súper complicado, los viajes eran muy difíciles y costosos, conseguir lo que ellos consiguieron, o conseguir lo que en este caso Julio consiguió, fue algo único y especial, y cuando tú llegas años después, y consigues brillar también en una de esas carreras, en las que él brilló con anterioridad, te das cuenta de lo duro y lo complicado que es, en estos momentos, pues imagínate hace esos años en los que, bueno, pues íbamos allí prácticamente unos pocos españoles, casi sin medios, sin recursos, y bueno, y dabas todo por conseguir lo máximo, y nadie se lo puso fácil, pero tenían esa capacidad de entrega, de lucha, y consiguieron cosas realmente bonitas. Por esa actitud que ha tenido, siempre ha ganado el corazón de cualquier persona que haya disfrutado de su compañía, un corredor entrañable, una persona, un amigo, un enamorado de este deporte de la bicicleta, y que no le vamos a olvidar, y que le vamos a echar mucho de menos. Sentimiento compartido acerca de un hombre reconocido en España, y más allá de los Pirineos. Aquí, por supuesto, todo el mundo le apreciaba, pero en Francia era algo fuera de lo normal, porque yo creo que en su época, fue uno que le plantaba cara a Abamontes, y a los ciclistas de aquella época, a Charlie Gold, y muchísima gente que no me acuerdo ahora mismo, y entonces ellos le tenían como un ídolo, como si fuera suyo, porque también estuvo en el equipo BID y en el Ford, que fue donde hizo sus mayores éxitos. Sobre todo en Francia, él me hubiera gustado que tuviera la Orden de la Legión de Honor, porque consiguió tres premios de la montaña en Francia, que no es poco, que es mucho, tres premios de la montaña también aquí en España, aquellas etapas del tour, en aquellas televisiones en blanco y negro. El ciclismo y el deporte, al fin y al cabo, se quedan en lo que es un palmarés, y se quedan en un libro reflejado, y podrá ser mejor o peor, pero al final lo que nos queda es con los que tienes, y con los que verdaderamente estás viviendo el día a día. Lo otro, pues bueno, unos lo han vivido más, otros lo han vivido menos, lo que era su etapa de ciclista, pero lo que sí que hemos vivido profundamente ha sido lo que ha vivido con nosotros, y eso no lo van a quitar. Bueno, hizo mucho, hizo mucho, aunque él empezó a correr el tour muy tarde, tuvo muchas sombras, que posiblemente no le dejaron que floreciera antes, pero posiblemente él habría ganado un tour, o dos, si le hubieran dejado florecer antes. Hemos perdido una gran persona, pero la vamos a tener ahí en el recuerdo siempre. Seguro que cada uno de los presentes tiene una anécdota con él. He tenido momentos inolvidables, y guardo un recuerdo muy bonito, un día que vino a verme al despacho, ya siendo alcalde de la ciudad, y me dijo que tenía que dejarle aparcar donde fuera, pero cerca de Correos, porque tenía que ir a recoger al apartado de Correos todas las cartas y todas las peticiones de autógrafos y de firmas de fotografías que le llegaban de Francia, que buscara la manera de poder aparcar, porque tenía que, ¿no? Al final, a los pocos días me dijo, oye, que no, que al final voy a quitar el apartado, que ya no llega tanto, pero bueno, que no lo sé, que ya te diré, ya te diré. Y así se quedó, ¿no? La verdad que Julio era una persona muy apasionada, siempre buscaba un momento para podernos llamar, mandarte un mensaje de audio, era, bueno, pues muy querido por todos, muy cariñoso. Las cosas de Julio, que también se comentaban en los momentos previos a su funeral, al que no quisieron faltar numerosas autoridades, del ámbito municipal, provincial y regional, como el director general de deportes. A nivel nacional destacar al presidente de la Federación Española de Ciclismo, entre otras muchas personas que han querido dar el último adiós a Julio. En la Iglesia de la Sagrada Familia, en una eucaristía cercana, sentida y cariñosa, se rezaba por el que tantas veces subía en bici casi hasta el cielo. Ese cielo que ahora brilla más aún al tener a un abulense de nombre Julio Jiménez Muñoz, que soñaba con ser ciclista, y que se ganó el corazón de Ávila yendo siempre sobre dos ruedas. Descanse en paz, Julio Jiménez Muñoz. Es difícil no emocionarse. David, nada más. Todo lo que cuenta cada uno de ellos nos lo contaba a diario a nosotros, lo de Minguel, lo de la crono de la Vuelta a España. Salían de León y acababan en Valladolid. Yo me las sé todas de memoria, igual que Navarra. Hemos tenido la suerte. Todas las batallas esas. Y que era verdad. Y él lo vivía, y yo lo vivía, según me lo contaba. Un legado enorme y eterno. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Tino, también, no sé si queréis decir algo más. Tendremos, seguro, muchas oportunidades de hablar, de recordarle, pero ahora aquí, ante las cámaras, ¿qué podemos decir, Tino? Y que te voy a decir que yo le voy a echar mucho de menos a ella le ha hecho. Mucho. Mucho, porque era un hermano mayor mío. Me daba buenos consejos siempre. Siempre contaba que me tenía que haber llevado para allá, para Italia, ¿verdad? Navarra. Lo que pasa es que yo fiché en el Berner y, bueno, y tal. Y luego ya se lo reprochaba. Yo digo que tú, ¿verdad?, cuando estábamos de cachondeo, que tú, porque yo te iba a ganar, le decía. Y dice, bueno, no sabía que verlo. ¡Ay, madre mía! Nos contaba esta historia de que cuando luego ya le llamaron a Tino para probar y no quiso Tino ir, porque si te hay que ir a una fiesta, tenemos muchas batallas. No lo vamos a olvidar nunca y espero que nos siga viendo y nos va a seguir cuidando, entonces estamos tranquilos. Parece mentira. Muchas gracias a los dos y también a todos los amigos y gente cercana que, bueno, que ellos se encarnan ahora, pero que queríamos tener como ejemplo de lo que era Julio Jiménez. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer una pausa para publicidad, vamos a continuar con la actualidad de los deportes de Ávila. Nada que ver, pero queríamos tener ese guiño, ese recuerdo, ese homenaje sin duda muy merecido para Julio Jiménez Muñoz, uno de los grandes de Ávila del deporte de Ávila.